Yo llevaba trabajando en La Habana desde el 2016, trabajando como pintor callejero. Mi sobra, mi arte, mis pinturas, todas reflejaban la realidad de La Habana. A ver, llevaba trabajando ahí sin papeles porque nunca me lo oyeron. Y muchas veces trabajaba ahí y muchas veces me dejaron, o sea, me llevaban preso, me amenazaban. Y nada, hasta que me desesperé, no pude esperar el tiempo de la reclamación de mi padre, que me tomó dos años esperando. Me vine para México y en México vi que es un país muy violento, o sea, muy peligroso. Y me desesperé, o sea, me fui. Me entregué en la frontera de los americanos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí nos entregamos, nos llevaron unos oficiales americanos de la frontera, a mí y a varios más. Nos quitaron todas las cosas que teníamos, todas las pertenencias, nos las botaron en un basurero. Y ahí nos cogieron y nos pusieron una secta. Y ahí nos mandaron para otro centro de detención. Y en ese centro de detención era lo mismo igual. Otro cuarto frío, como 50 o 60 hombres también, hasta que mandaron para Juárez. ¿Cuántos días estuve detenido yo? Yo estuve detenido 11 días. El próximo paso aquí es que nos mandan para acá a esperarnos todo, o sea, nuestra corte aquí. O sea, ya no tenemos derecho a hacer una entrevista de miedo creíble. Es solamente directo para la corte. Lo más malo de eso es que hay cortes que, hay fechas que le dan, porque dan fechas diferentes a otras. O sea, hay personas que le dieron fechas para agosto, pero hay personas que le dieron fechas para enero. Esperar en México es un gran peligro, porque México es un país muy peligroso y mucho más aquí en Juárez. Muy peligroso en serio. Soy de La Habana, Cuba. Fui reclamada por mi papá hace poco más de dos años. Soy residente americana. Me casé en septiembre. Mi esposo estaba en La Habana. Yo lo reclamé en octubre de 2018. Octubre pasado estábamos esperando un proceso legal. Mi esposo es pintor. Él se dedica a realizar obras como esta. Están expuestas en internet, en su perfil de Facebook. Debido a la situación que estaba enfrentando ahí en Cuba, pues no se aguantó. Le rogaba y le rogaba que por favor esperara su proceso legal, pero no se aguantó. El desespero fue tal, ya que no podía trabajar. Y el acoso que estaba recibiendo era tremendo. Y se lanzó a lo que más temía. Él se presentó al consulado mexicano. Le dieron una visa para México. Y de ahí voló para Cancún. O sea, tan pronto él tuvo la visa, él se fue. Sin preparar, sin nada. Él se fue para México, Cancún. De ahí voló a Juárez en dos días. Y en esa misma noche se me presentó en la frontera. Y ya una vez que se entregó, pues, estuvimos diez días incomunicados. Cuando me llamó, pues, me hizo saber que estaba bien. Pero no me enteré que no estaba bien hasta ya luego que sale. Porque los regresaron a México, a Ciudad Juárez, el lunes anterior. Estuvo diez días detenido. Y ahora es que me cuenta las condiciones infrahumanas que sufrió ahí. Que los tenían hasta ochenta hombres hacinados, encerrados en un pequeño cuartito, sin condiciones. Con un toile descubierto, con una temperatura de diez grados. No veía la luz del día. No tenía ventana. Escuchaba de otros hombres que estaban ahí de más de treinta días. Mujeres que llevaban más de sesenta días ahí. Sin condiciones. Incluso algo tan sencillo como ir a hacer sus necesidades para él era un suplicio. Me decía incluso que prefería no comer para contener los deseos del baño. Porque no tenían condiciones. Fueron diez días sin bañarse, sin condiciones. En muros de concreto, en el piso, arrodillado de pie. Quizás él refleja en su arte la realidad cubana de ahora. O sea, las fachadas. Las fachadas de La Habana Vieja. No las fachadas que el turista comúnmente quizás suele comprar. Él pinta retratos, fotografías. Él las plasma. La realidad. La realidad. Él plasma esas realidades. Tenemos que empezar un nuevo proceso por él, ¿verdad? Y vamos a someter un asilo. Basado en el argumento de que él tiene miedo de regresar a Cuba porque en Cuba no lo dejan trabajar. Él no está de acuerdo, ¿verdad? Él es pintor y el arte de él. Él trata de dibujar lo que él siente y lo que él piensa. Y obvio no va con el régimen cubano. Sí, él se desesperó. Él tiene dos peticiones, ¿verdad? De su padre residente y también una de su esposa residente. La de su esposa residente se omitieron a esta petición en octubre de 2018, ¿verdad? Eso se demora normalmente para aprobar esa petición como un año, ¿verdad? Y entonces él obvio se desesperó y se vino de Cuba porque él no podía trabajar, no tenía de qué vivir y entonces él tenía que hacer algo y él decidió venirse para acá. Con lo nuevo que está haciendo el presidente Trump, ¿verdad? Él está regresando a todos los hispanos, ¿verdad? A toda la gente que habla español que está pidiendo asilo los regresa para México. Entonces ahora ha incluido a ese grupo de gente, ha incluido a los cubanos también. Entonces por eso a él lo regresó para México para que él espere su cita a corte en México, que obvio es súper injusto. Porque él tiene que estar aquí preparando su caso para estar listo para su corte en enero de 2020. ¡Gracias!